Home Apple Fit Kids es una organización de fines de lucro. Estamos uniendo niños, familias y comunidades. Aquí sus niños reciben educación física, nutrición y juegos educativos para que los niños retengan la mejor información. Si usted tiene un niño o una niña de las edades de 5 a 12 años, este programa es para usted. ¡Home Apple Fit Kids!